Cien Corazones es una realidad. Con una inversión de 90 millones de pesos aportados por los gobiernos estatal y federal, el Centro de Atención a la Niñez con Discapacidad Intelectual abrió sus puertas. Hemos logrado culminar un sueño que teníamos y que se necesitaba echar a andar. Era una casa especializada para estos niños. Obviamente son niños en estado de abandono, no son niños que ingresan aquí voluntariamente. La Fundación Jalisco Incluye, integrada por representantes de la sociedad civil e iniciativa privada, se ha abocado a buscar recursos para completar el equipamiento y asegurar la operación de Cien Corazones. Se estima que la atención de cada uno de los 100 menores que se integrarán al centro requerirá de una inversión de 20 mil pesos mensuales. Sí, mira, tenemos la oportunidad de tener ya el apoyo del gobierno, que obviamente tendremos este apoyo también en lo económico. Y Fundación Jalisco Incluye, ¿verdad?, todos los miembros del patronato que están muy comprometidos para estar recaudando fondos. Estamos también con varios programas, programa padrinos, diferentes programas en donde vamos a trabajar en conjunto y poder obtener todos los recursos que nos hagan falta. La demanda es mucha y la realidad en cuanto al costo a veces es mayor que de un niño regular, ¿verdad?, por la discapacidad intelectual, los medicamentos controlados que toman, la atención especializada que requiere de algunos aparatos o aditamentos especiales. Entonces, bueno, son niños que sí necesitan mucho apoyo. 100 Corazones beneficiará a 100 niños de adolescentes menores de 18 años con discapacidad intelectual de tipo leve, moderada o severa, en estado de abandono o pobreza extrema. La mayoría de estos niños vienen de otros albergues o por orden judicial. Reconocer en algunos albergues existen, vivían ellos y son los primeros candidatos que fueron evaluados y de todos los que se evaluaron ya llegaron aquí. Ahorita hay 47 niños y niñas que la mayoría de ellos vienen de albergues. Entonces, pasan de una atención que era buena a una atención excelente. Siempre por orden judicial, por una intervención del gobierno, de las figuras jurídicas adecuadas. No pueden ingresar niños porque papá y mamá ya no quieran tener al niño en casa. Sí, mira, tenemos el contacto de primera mano del consejo municipal o estatal o del hospicio, quien tenga la tutoría legal del menor, es quien hace la solicitud del ingreso. Cuando nosotros recibimos esta solicitud, lo primero que hacemos es ir a conocer al menor, hacerle la evaluación psicológica, médica. Por el momento, son 47 niños y niñas que viven en el centro de atención 100 Corazones. Los niños viven aquí, ahorita ya a los 47, el que sea necesario. Habrá niños que pueda resolverse la cuestión familiar y que la intervención de 100 Corazones cumpla su cometido y haya un reingreso a su familia. Pero habrá niños que no. Entonces ellos, esta casa hogar está diseñada para tener un crecimiento. En esta primera etapa atendemos hasta sus 18 años. 100 Corazones cuenta con habitaciones, comedor, sección médica, capilla, lavandería, oficinas administrativas, estacionamiento y reserva territorial suficiente para triplificar su población atendida, ya que el proyecto contempla una segunda etapa en la que los niños en rehabilitación podrán vivir dignamente cuando sean mayores. Si bien 100 Corazones es un proyecto muy noble y una gran necesidad para atender a este núcleo de la población, esperemos que realmente miembros de la sociedad y no solo actores políticos supervisen y vigilen el buen funcionamiento de tan distinguida misión y no termine siendo un gran negocio para unos cuantos. Para sumarse al proyecto puede hacerlo como voluntario o por medio de sus aportaciones con la información que aparece en pantalla.